nueva estrategia anticorrupción del gobierno carece de dientes por juanita león para la silla vacía a raíz del escándalo en la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres un grd el presidente gustavo petro volvió a hablar de corrupción una bandera que lo definió como congresista estrella durante décadas pero que prácticamente había desaparecido de sus discursos desde que salió con políticos corruptos en el tramo final de su campaña en su reciente visita a barranquilla donde explicó el episodio de la ungrd como un caso de enriquecimiento personal de unos funcionarios el presidente dijo que al llegar al gobierno nacional había encontrado lo que ya sabía tenemos una corrupción estructural y profesionalizada que se ha tomado varias instituciones del estado colombiano lo paradójico es que la estrategia anticorrupción que recientemente presentó el gobierno tiene pocos dientes para atacar la corrupción estructural que ahora denuncia el presidente según varios expertos consultados por la silla lo que hace es recoger en un decreto cosas que están en otros documentos públicos dice maría margarita zuleta directora de la escuela de gobierno de la universidad de los andes experta en temas de transparencia ahí no hay una estrategia en términos de política pública y es que como dice karen husman que lidera desde day la iniciativa juntos por la transparencia no hay una comprensión de cómo entienden el fenómeno complejo de la corrupción no hace una apuesta clara de qué fenómenos quiere atacar y tampoco hay ningún indicador de cómo evaluar si las medidas tienen los efectos esperados la respuesta de hidarraga en el plan de desarrollo de petroquio la obligación de formular la estrategia anticorrupción a partir de un diagnóstico sobre la capacidad que tienen hoy las entidades públicas para planear y llevar a cabo estrategias efectivas para evitar el desvío de recursos públicos el secretario para la transparencia andrés hidarraga quien denunció el escándalo de la ungrd posteriormente fue salpicado por los involucrados echado en vivo en televisión y luego confirmado en su cargo por mutuo acuerdo con el presidente explicó la silla que el gobierno no alcanzó a hacer ese diagnóstico es parte de las cosas que haremos después dijo la estrategia la formuló a partir de reuniones que tuvo principalmente con los secretarios jurídicos y o jefes de control interno de todos los ministerios y apartamentos administrativos en las que identificaron aspectos que tenían que fortalecer para prevenir la corrupción en un diagnóstico se nos va un año dice hidarraga quisimos sacar un decreto lo más implementable posible y no un diccionario gigante de las meses de trabajo con los ministerios y otras entidades la secretaria para la transparencia concluyó que había tres medidas clave para luchar contra la corrupción instalar capacidad en la jefatura de control interno de hacer auditorías forenses para identificar los esquemas que utilizan los corruptos para quedarse con la contratación levantar todas las restricciones que tienen hoy los ciudadanos para acceder a la información pública y tener un estándar de debida diligencia en todo el gobierno para que cuando haya una denuncia de corrupción no se termine engaventando el caso pero como el ministerio de hacienda no le hizo un estudio de impacto fiscal al decreto lo de las auditorías forenses quedó a voluntad de cada entidad y sin la obligación de apropiar un presupuesto para hacerlo a hidarraga también le quedó muy difícil acordar unos indicadores para todas las entidades cada entidad los va a establecer en el marco del plan contra la corrupción que tienen que adoptar como sector de la estrategia también dejó por fuera la reglamentación de la reparación a las víctimas de corrupción que si está como objetivo en el plan de desarrollo y arraga explicó que lo excluyeron porque pensaron que para esta fecha ya podríamos sacar la ley de denunciantes pero el congreso no la ha querido dar traje y tampoco metió nada relacionado con mecanismo para hacerle seguimiento y control a los recursos públicos administrados mediante fondos o patrimonios autónomos que no contratan por la ley 80 y que como la ungrd son hoyos negros para la corrupción de los 48 fondos de este tipo identificados por transparencia por colombia esta ong encontró partidas que no aparecen registradas en el presupuesto nacional para 29 de ellos por 33,4 billones de pesos no puedo modificar vía decreto lo que está reglamentado por ley explicó hidarraga al respecto el decreto es explícito en obligar a las entidades a poner toda la información sobre sus contratos y gastos en su página web para que la gente pueda hacer una veeduría más directa sobre los recursos públicos pero en sus comentarios al decreto transparencia por colombia y otras organizaciones prestigiosas opinaron que volver a dejar en cada entidad la responsabilidad de publicar contratos en cambio de seguir fortaleciendo la centralización de la información contactual en la seco sería un gran retroceso y más allá de las críticas puntuales varias de las cuales y arraga dice que tomarán en cuenta ahora que terminó la fase de comentarios al decreto la principal queja de los expertos consultados es que mientras petro habla de una corrupción sistemática su solución para encararlas son puras tabletas acetaminopén como dice marcela restrepo directora del foro regional por colombia uno lucha contra la corrupción con reporlas estructurales y esas reporlas no se ven por ningún lado las soluciones son estructurales estos expertos consideran que si el gobierno petro de verdad quisiera luchar contra la corrupción tendría que atacar varios prendas primero construir una estrategia a partir de las realidades políticas que existen en los territorios en donde la autoridad es el plan del golpe o el tren de caragua lo que hagamos en la integridad y el fortalecimiento institucional no puede ser lo mismo que en girador dice andrés hernández director de transparencia por colombia segundo meterle la ficha a una verdadera reforma política y una que garantice la independencia de los órganos de control y en la justicia tercero fortalecer el tema del empleo en el estado y el servicio público la corrupción sistemática estructural se articula a partir de la clientela burocrática todos los cargos tienen que rentar económica y políticamente dice restrepo como el 70 por ciento de los puestos son de prestación de servicios es una bolsa canjeable multimillonaria la precarización del servicio público es la oportunidad para la corrupción por último toca apostarle a la descentralización precisamente lo contrario a lo que ha hecho este gobierno que lleva agua a la guajira hace consensos de gobierno en ciudad bolívar e inaugura parques en titiribí concentrar el poder y la mayor cantidad de recursos para asignarlo de forma directa multiplicando a los alcaldes por cero deriva en corrupción agrega restrepo en su mismo discurso en barranquilla petro recapituló todas las denuncias que había hecho a lo largo de su carrera en contra de la corrupción y afirmó yo no se lo hablo contra la corrupción el luchado para desentrañarla toda mi vida eso es verdad hasta que llegó al gobierno